¡Soy este! Ya da que se muestren durante el transcurso de este video, todos los derechos reservados únicamente al autor original de la obra y a sus diferentes distribuidoras oficiales, tampoco soy el autor de estos hermosos capítulos, de esta suculenta serie fanfic que tanto les gusta, yo de lo único que soy creadores de la producción y edición de este video que están a punto de disfrutar, recuerden usar auriculares para mejorar la experiencia, también de darle a like si te gustó este video, de suscribirte para no perderte nuevos capítulos de tu fanfic favorito, comentar que te pareció el video y si quieres que suba más fanfics como este, recuerden amiguitos y amiguitas que en este canal ustedes son los que eligen que ver, sin nada más que comentar, jala una soda, un buen y sabroso aperitivo y relájate que ya comenzamos con este, tu video fanfic. Izuku estaba en su cuarto arreglándose. En un par de minutos sería su cita con Toru. Estaba nervioso, era su primer cita y sería con una mujer muy bella y griega. Voluptuosa. Jamás había interactuado con una mujer que no haya sido su madre. Toru es la primer mujer con la que habla. Y es gracioso que se haya vuelto su sirvienta y viviera con él. Gracias a ella conoció a Fafnir, Pony, Lukoa, Yaoyorazu y Elma y también por ella logró entrar a UA. Creo que me vestí demasiado formal dijo Izuku acomodándose el moño que traía puesto. Izuku no sabía nada de mujeres y hace unos momentos tuvo una charla con alguien. Flashback. Izuku se encontraba en su cuarto mientras marcaba un número. Por favor contesta dijo Izuku preocupado. Después de unos segundos una voz femenina respondió. Izuku, ¿qué sucede? Preguntó la madre por el teléfono. Hola M mamá, ¿está papá contigo? Preguntó Izuku nervioso. ¿Así, para qué lo necesitas? Preguntó su madre curiosa. ¿Qué es un secreto? Dijo Izuku nerviosos. Su madre sospechó un poco. Un pequeño silencio se fiemo. Hola. Preguntó una voz masculina por el teléfono. Papá, soy yo, Izuku dijo Izuku nervioso. Izuku, ¿cuánto tiempo ha pasado? Te hemos extrañado bastante. Y espero poder ir a verte en esta Navidad. ¿Cómo has estado? Dijo su padre emocionado. El padre de Izuku era bastante amoroso con el Izuku. No se avergonzaba de él pero a veces se sentía incómodo. Por fuera se ve bastante serio pero por dentro es demasiado extrovertido. En cambio su madre es bastante introvertida. Supuso que de ella sacó su timidez y nervios. He estado bien papá, espero que ustedes igual. Llamaba P porque necesito un consejo dijo Izuku nervioso. ¿Qué necesitas? Preguntó su padre. Izuku trago saliva y se armó de valor. N. Necesito consejos para una cita dijo Izuku nervioso. ¿Una cita? Bien hecho hijo ya eres todo un hombre. Al principio creo que eras gay por juntarte mucho con ese chico Bakugou. No es que tuviera nada de malo pero me enorgullece mucho saber que ahora tienes una mujer dijo su padre con emoción. Dime es linda. Ese sí, es muy linda y por eso necesito consejos dijo Izuku nervioso. Claro que si el hijo, ¿a dónde la llevarás? Preguntó su padre. P pues a un restaurante, no será algo caro dijo Izuku nervioso. No digas tonterías, llévala a un lugar caro, te pondré dinero en la tarjeta y llévala al lugar más caro dijo el padre de Izuku. Izuku se puso nerviosos. N. No hagas eso papá dijo Izuku bastante nervioso. Patragas, mi hijo merece lo mejor dijo su padre con emoción. Ve bueno pero entonces dame consejos dijo Izuku nervioso. M. 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 déjame pensar dijo su padre pensando un poco. Un pequeño silencio se quemó. Llévate puesto algo formal, halágala, dile lo bonita que es, lo bonito que le queda el vestido y demuestrale tus intenciones con ella de forma indirecta dijo su padre recordando algo. Me recuerda cuando yo conocí a tu madre, fue en el trabajo, fui el único que captó su belleza y gracias a eso saliste tú. Izuku se sonrojó al pensar en eso. Ve bueno, muchas gracias papá dijo Izuku sonrojado. Espera, no tuve tiempo de felicitarte cuando entraste a UA dijo su padre antes de que Izuku se fuera estoy muy orgulloso de ti hijo, sé que lograrás ser el mejor héroe. Izuku sonrió y pequeñas lágrimas se formaban en sus ojos. M. Muchas gracias papá dijo Izuku secando las lágrimas que se formaban en sus ojos. M. No hay de que hijo, haz que tus padres estén aún más orgullosos dijo su padre con emoción. Fin del flashback. Izuku sonrió al recordar eso. Ahora que lo pensaba, no era la mejor idea llevar a comer a Thor. Ella siempre comía lo que ella preparaba. Por suerte sabía usar los cubiertos. No quiero que mis padres gasten mucho dinero así que tampoco la llevaré a un lugar tan caro. Si voy a uno caro aparte de que gastaré dinero ninguno de los dos estaría cómodo ahí. Después de eso vería de dónde la llevaría para pasar el rato. Ya es hora dijo Izuku bastante nervioso. Izuku llevaba puesto un smoking. En vez de traer un saco traía un chaleco de smoking junto con una camiseta blanca. Traía un mono rojo y esta vez decidió dejar sus característicos tenis rojos y se puso unos zapatos formales. Salió del cuarto y fue en busca de Toru y al verla se impresionó. Traía un vestido rosa con una falda que llegaba más abajo de las rodillas. El vestido no tenía mangas y no tenía escote. Tenía el pelo suelto y un poco rizado de las puntas. No se podían ver sus cuernos. Te Toru dijo Izuku sorprendido ganando la atención de Toru. Te te ves hermosa. Toru sonrió y se sonrojó por el cumplido. Gracias tú te ves muy guapo dijo Toru sonriendo Lukoa me ayudo un poco. ¿Vino Lukoa? Preguntó Izuku. Si pero ya se fue dijo Toru sonriendo. Ve bueno, ya hay que irnos dijo Izuku nervioso. Toru abrazó el brazo de Izuku pero como ella estaba más alta se veía un poco gracioso. Izuku se sonrojó bastante y deseó ser más alto. Izuku y Toru regresaban a casa después de la cena. Fue una gran cita. Ambos caminaban por un lugar donde se podía apreciar un lago. La luz de la luna se reflejaba en él. Espero te haya gustado la cita dijo Izuku nervioso. Me encantó dijo Toru sonriendo. Izuku se alegro al oír eso. Aunque le falta algo dijo Toru deteniéndose. Izuku se detuvo junto a ella. Toru lo miró a los ojos. Tú sabes lo que siento por ti dijo Toru mirando a Izuku a los ojos. Sé que aún no hayas la manera de aceptar mis sentimientos pero... Eso es mentira dijo Izuku interrumpiendo a Toru. Yo, yo he empezó a sentir algo más que amistad hacia ti. Toru se sorprendió al oír eso. Te Toru dijo Izuku bastante nervioso y sonrojado. Te tú quisieras ser mi pe pareja. Toru se sorprendió más por eso. Se alegro bastante y abrazo a Izuku. No me tienes que preguntar dijo Toru mientras lo abrazaba te amo y quiero estar contigo para siempre. Toru le dio un beso profundo a Izuku. Él seguía el beso bastante sonrojado. Toru tenía sus brazos alrededor del cuello de Izuku. Izuku puso sus manos en sus caderas bastante nervioso. Se tuvieron que separar por la falta de aire. ¿Cuándo nos casamos? Un día después. Izuku despertaba como todos los días. Por suerte hoy era domingo y podría descansar. Trató de levantarse pero sintió algo pesado en su brazo que no lo dejaba. Izuku volteó a ver que era pero estaba tapado por su cobija. Cuando la descubrió se llevó una sorpresa. Era Toru totalmente desnuda abrazando su brazo mientras dormía. Su brazo estaba entre sus pechos y luego se fijó que él solo estaba en boxers. Izuku por la sorpresa cayó de la cama. ¿Qué pasó ayer? Dijo Izuku confundido y sonrojado. Toru se despertó y se estiró dejando ver aún mejor sus pechos. Luego volteó a ver a Izuku y sonrió. Hola amorcito dijo Toru sonriendo sonrojada. ¿A amorcito? Dijo Izuku sonrojado. Claro, así dicen las parejas humanas ¿no? Preguntó Toru mirando a Izuku. Izuku se sonrojó aún más. Recordó que ayer tuvo una cita con ella y ahora eran pareja. Pero no recuerda nada de cómo ella estaba en su cama. ¿Habían hecho el delicioso? Nota de teatro. Tengo que censurarlo o me bloquean el vídeo XD. Fin de la nota. N no recuerdo muy bien después de nuestra cita dijo Izuku sonrojado. Cuando llegamos a casa te veías cansado y fuiste a dormir, como somos pareja decidí dormir contigo y vi que solo tenías tus boxers así que hice lo mismo solo que yo no tengo nada dijo Toru destapándose. Toru se destapó mostrando su cuerpo desnudo. Izuku no pudo evitar mirar un momento pero luego miro a otro lado sonrojado. Vamos, puedes ver, somos pareja después de todo dijo Toru sonriendo. Toru tomó el rostro de Izuku y lo puso entre sus pechos. Izuku se sonrojó aún más por eso. Sabía que ella tenía algo con hacer el delicioso con él. No sabía muy bien por qué. C creo que hay que levantarnos dijo Izuku sonrojado con su cabeza entre los pechos de Toru. MMMM prefiero estar así dijo Toru abrazando su cabeza pero debo de hacer el desayuno. Toru soltó a Izuku y se levantó. Se puso su traje de mair gracias a su magia. Tomó el rostro de Izuku y le dio un beso en los labios. Izuku estaba sonrojado. Seguía sin creer que era novio de Toru. Una chica dragón, la cual se había convertido en su sirvienta y después en su pareja. Aún se le hacía extraño pensar en eso. Aunque era feliz con su vida. Toru se encontraba camino a la cocina dando saltitos de alegría. Desde que conoció a Izuku siempre quiso estar con él. Luego aprendió sobre las relaciones humanas y desde entonces se ha esforzado para ser su pareja. Y ayer por fin sucedió. Se había convertido en su pareja. De tan solo pensar en eso se sonrojaba y sostenía sus mejillas con sus manos. Por fin estamos juntos dijo Toru sonrojada y alegre. Solo falta hacer lo mío para poder estar juntos por siempre. Toru había desarrollado una pequeña obsesión con él desde que se enamoró de él. Ella no entendía muy bien las relaciones humanas pero ella solo seguía sus instintos. Quería complacer a Izuku de cualquier forma incluso si significaba tenerse. No es que no quisiera tener relaciones con él. No sabía por qué pero desde que tiene su forma humana se siente extraña en su parte privada cuando piensa en Izuku de esa manera. Mucha gente diría que estaba totalmente loca por él. Y podrían tener razón. Aunque ella no lo veía de esa forma, es su forma de amar a Izuku. Debo dejar de pensar en eso y hacer el desayuno dijo Toru limpiando la baba que salía por su boca. Felicidades, es una pena que no pude quedármelo dijo Lukoa por el teléfono. Toru hablaba con Lukoa por teléfono. Estaba dejando que la comida se caliente. Le había hablado para anunciar su relación con él. Quería decirle a todos que estaba en una relación con él para dejar en claro que ya no estaba disponible. Si bueno solo te hablaba para decirte que ya no está disponible dijo Toru por teléfono. No te preocupes, siempre supe que serían pareja dijo Lukoa por teléfono. Estábamos destinados a ser pareja dijo Toru por teléfono. Bueno solo era eso, me despido, debo hacer el desayuno. Hasta pronto Toru dijo Lukoa despidiéndose. Toru colgó el teléfono. Ya le había dicho a todos sus amigos dragones. Recordó sus reacciones cuando les dijo. No me importa, déjame jugar dijo Fafnir para después colgar. F felicidades, P pero aún así algún día volverás al otro mundo dijo Elma en un tono de caído. Toru supuso que ellos le dirían a su humano. Así le ahorraban el trabajo. Bien, ahora debo terminar de hacer el desayuno dijo Toru alzando el brazo y sonriendo. Izuku seguía en su cuarto. Estaba pensativo. Jamás había tenido pareja y no sabía qué hacer. No sabía qué hacían las parejas. Lo único que sabía es lo que veía de sus padres. Aunque siempre se preguntó por qué de vez en cuando la cama de su cuarto rechinaba de noche. Debo investigar dijo Izuku sonrojado pensando en Toru. Después de unos segundos pudo oír como tocaban su puerta. Izukin, el desayuno está listo dijo Toru detrás de la puerta. V voy dijo Izuku sonrojado y nervioso, M me dijo Izukin. Izuku salió de su cuarto nervioso. Al salir vio a Kana salir de su cuarto. Buenos días Kana dijo Izuku saludando a Kana. Buenos días Izuku dijo Kana saludándolo ayer la señorita Toru no durmió en el cuarto. Izuku olvidó que ambas compartían cuarto. Luego se sonrojó al recordar que Toru durmió con él. A lo mejor si fue pero estabas tan dormida que no te diste cuenta dijo Izuku sonrojado. Supongo dijo Kana alzando los hombros. Ambos llegaron a la cocina. Toru estaba con los dos platos en sus manos. Ambos se sentaron en la mesa. Se ve delicioso dijo Izuku hambriento. Ojalá te guste dijo Toru sonriendo. Toru le dio su plato a Kana, luego se sentó al lado de Izuku. Tomo un trozo de comida y se lo acerco a Izuku. Izuku, tía dijo Toru acercándole el trozo de comida a Izuku. Izuku se sonrojó por eso. Abrió la boca y recibió el trozo de comida y lo comenzó a masticar. Toru se alegró por eso. Había visto eso en un programa de relaciones humanas. Toru seguía dándole comida a Izuku. Señorita Toru, aliménteme a mí también dijo Kana mirando a ambos. Ya eres grande Kana, puedes hacerlo sola dijo Toru mirando a Kana aún dándole de comer a Izuku. Kana infló sus mejillas molesta. El desayuno había acabado. Toru había alimentado a Izuku todo el desayuno mientras Kana miraba molesta. Izuku estaba bastante sonrojado aún. Así te alimentaré todos los días dijo Toru sonriendo. N no tienes por qué hacerlo dijo Izuku aún sonrojado. No te preocupes, yo lo hago con todo el gusto del mundo dijo Toru sonriendo. Izuku sonrió aún sonrojado. Al menos tenía a alguien que lo amaba y se preocupaba por él. Por cierto, mañana iré a Usj por parte de UA, entrenaremos dijo Izuku mirando a Toru. Estarás bien. Dijo Toru preocupada. Tranquila, no pasará nada. Fin del capítulo. TNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Gracias por ver el video.